Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan Ya son las 9 de la mañana en Puntito, estamos de regreso en Vida Saludable y como les habíamos prometido al principio de este programa, pues estamos con Zaira Sánchez. ¿Cómo estás Zaira? Hola Gerardo, muy bien. Bienvenida de nuevo. Oye, ya eres de casa, ya habíamos comentado en otras ocasiones que tú nos traes unas recetas muy interesantes, muy saludables, muy divertidas sobre todo, como la del día de hoy que va a ser Hot Cakes Red Velvet. Exacto, Red Velvet. A ver, platícanos un poquito por qué se llama Red Velvet y ahora sí, ¿qué son los Hot Cakes? No, ya los hablamos. Ok, bueno, el día de hoy vamos a preparar una receta súper rica que se llama Red Velvet por estos pasteles que son color rojo y lo que vamos a estar utilizando es el betabel. Ah, muy bien. Es lo que le va a dar el color rojo. El rojo intenso, que también vemos por ahí unas fresitas, pero ahorita nos vas a explicar de qué se trata todo esto. Vamos a ver los ingredientes en la pantalla, que son los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta del día de hoy. Vamos a necesitar media taza de avena en hojuelas, vamos a necesitar también un huevo, medio plátano, un cuarto de betabel cocido. Ahorita nos explicas para las personas que no sabemos, no tenemos idea de cómo cocer un betabel. Bueno, es muy simple, yo me imagino. Una cucharadita de vainilla, una cucharadita de cacao sin azúcar, también un cuarto de cucharadita de polvo para hornear y para el topping o lo que va a ser el acompañamiento y todo esto, las tres fresas. Vamos a necesitar tres fresas, tres rambuesas y también miel de maple, que ya tenemos todo aquí. Aquí estoy viendo, ¿qué es esto? Es chocolate. Es cacao. Es cacao. Entonces, bueno, esto sí, cucharadita de cacao sin azúcar, que creo que esa no la comenté, pero bueno. A ver, tú dinos, tú dime, ¿con qué te empiezo a ayudar? Bueno, la verdad es que esta es una receta súper fácil de hacer, súper, súper fácil y lo más importante es que estamos agregando un vegetal, que en este caso sería el betabel, ¿no? Que normalmente no estamos acostumbrados a agregar algo más a nuestra mezcla de hot cakes, que normalmente compramos la harina que ya venden en el supermercado. Y ya está hecha y que quién sabe cuántas cosas le pondrán, ¿verdad? Sí, no, es harina súper, súper refinada y le pones nada más el huevo, el leche y ya, ¿no? Y tu mantequilla, que normalmente es como se preparan. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a cambiar o modificar un poco la receta para hacerla más nutritiva, pero el hecho de que sea nutritivo no quiere decir que va a saber feo, ¿no? Claro, pues no. O que de guácala. O también algo muy importante es que esta receta la podemos hacer para los niños, ¿no? Porque van a ver el color que va a dar el betabel, es un color rojo, como los pasteles que normalmente hemos visto que son red velvet, así van a quedar súper. Oye, que también podemos invitar a los niños a que participen en la elaboración, ¿no? Claro. Que es así como deberían de enseñarnos en la escuela cocina para cuando vivamos solos y no nos hagamos bolas, ¿verdad? Exacto, es lo más importante. O que estén con sus mamás y sus mamás les vayan enseñando como qué ingredientes agregar. Y de manera saludable, que es lo más importante. Ya, hay que romper todos estos paradigmas que tenemos antes de que los niños no se metan en la cocina. Pero bueno, entonces, niñas y niños, adentro de la cocina. Exacto, es una idea increíble. Y aparte ahorita que ya vienen las vacaciones, pues esta idea la pueden preparar súper fácil para el desayuno, ¿no? A ver, dime, ¿en qué te puedo ayudar mientras? Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es hacer nuestra propia harina. Ajá. ¿Cómo hacemos nuestra harina? Bueno, pues la verdad es que la pueden hacer con cualquier licuadora que tengan en casa. Lo que vamos a hacer es... ¿Ese es suficiente? Este, madre, si me pueden pasar un poquito más. ¿Un poquito más? Ajá, entonces, como les decía, lo pueden hacer en cualquier licuadora que tenga, pues, un motor bueno. Potente, se necesita potente porque esto es como pulverizarlo, ¿no? Exacto, vamos a hacer nuestra propia harina, no vamos a utilizar ninguna harina refinada, sino que, bueno, si no sabían con la avena, podemos hacer la harina. Entonces, bueno, la pongo en el vasito. Gracias. Y, pues, bueno, vamos a comenzar a molerla. Ya queda nuestra propia harina, o sea, sin necesidad de tener que comprar harina refinada o cualquier otra. Inclusive con esta misma harina podemos hacer pasteles. Ah, claro. Porque, ¿cuál sería como la diferencia de las harinas que ya encontramos en los saquitos estos de papel? ¿Vienen ya procesadas? ¿Qué características tienen? ¿Si no son tan saludables o por qué se prefiere, por ejemplo, esto que acabamos de hacer a esas harinas? Bueno, pues, esas harinas ya vienen industrializadas. Ajá. Hay dos tipos. Una que es la harina blanca, que esa es la refinada, que es harina de trigo. Claro. Y la otra, que es la que venden, que es harina integral, que, bueno, esa sería como la más recomendada porque no le quitan todas las propiedades. Entonces, como pueden ver, pues, queda súper pulverizada nuestra harina de avena. Oye, sí, ¿eh? Y facilísima. Oye, platícanos un poquito. De la avena, de repente, yo he escuchado, hay personas a las que si comen avena les causa gas. Bueno, es que depende. La avena, depende, ¿no? Creo que cause gas, ya sería como una persona muy específica. Pero, bueno, la avena es buenísima porque no contiene gluten, es un cereal súper completo, tiene mucha fibra. Entonces, la verdad es que es una muy buena opción. Entonces, sería otra cosa la que me están diciendo que les causa gas, ¿no? Ajá, pueden ser los frijoles, la sal. O que a lo mejor la están combinando con otra cosa que... Puede ser. ¿No? ¿Qué te pasa? Para comenzar con la leche, vamos a empezar a mezclar todos nuestros ingredientes. Vamos a ir más o menos calculando, ¿no? Para nuestra mezcla. Por ejemplo, voy a poner aquí toda la leche. Y voy a agregar ya la harina. Acuérdense de siempre mezclar primero los líquidos y después ya incorporar los que son sólidos. Ah, ok. Para que no se vaya a atascar. Siempre es esa la recomendación, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la licuadora, primero echar el líquido y luego ya echar ahí los sólidos. Exacto. ¿Me ayudas picando el betabel? Porque se lo vamos a incorporar aquí a esta mezcla también. Paso de este lado por el cuchillito. ¿Cómo lo quieres? Nada más así como piezas, ¿no? Sí, sí, porque se va a licuar. Y vamos a agregar también un poco de vainilla para obviamente dar un poquito más de sabor. Que antes las mujeres se maquillaban con betabel. Eso me decía mi abuelita. Las chapitas. ¿Todavía o ya no? Hay unos que otros sí que sí. De hecho, venden hasta rugor a base de betabel. Mira, buena opción. Vamos a agregar también un poquito de polvo para hornear. Solamente un poquito. Igual, esto es para que esponjen. O sea, aquí estamos preparando toda la mezcla. Sí. No es como si ya lo compramos como en el supermercado. Desde cero. Exacto. Vamos a agregar también un huevo. Además, de repente, es tan fácil todo esto que nosotros no sabemos, ¿no? Así de, ay, pues tengo que preparar todo desde cero. Pues, ¿cómo lo voy a hacer, no? Si no soy fábrica. Exacto. Pero bueno, la verdad es que es súper fácil. Y mira, aquí nos estás enseñando. Voy a agregar también un poquito de cacao, nada más para que igual dé un poquito de sabor. Un poquito de sabor. 100% natural, porque hay unas que venden que son sabor maple, que eso la verdad es que no. Hay que leer bien entonces la etiqueta. Hay que leer muy bien. Hay una que es 100% maple. Pero bueno, si no tenemos en casa, podemos agregar stevia o un poquito de azúcar o inclusive un plátano, que es el que nos va a dar como el dulzor. Un plátano que no esté tan verde, ¿no? Sí, y también importante. La verdad es que los plátanos no los tenemos que consumir tan verdes porque no... Debe ser maduro porque se concentran todas las vitaminas y los minerales de las frutas o las verduras. Claro. Entonces, ¿qué más? Me parece que... Ay. El betabel. Ya se está olvidando. Ah, ándale. Yo aquí picándolo y tú se te olvidas. Sí. Me siento. Yo regañando al aire y en vivo a Zaira. Para que no se me olvide. Sí. Entonces, bueno, ya tenemos aquí todos los ingredientes y otra vez vamos a licuar, ¿vale? A ver. Tenemos cinco minutos. La pieza de espacio que tenemos aquí. No creo que esto todavía lo vamos a ocupar. Bueno, pues ya quedó lista nuestra mezcla. Vean el color que tiene. Es un color muy bonito. Y bueno, lo que voy a hacer es agregar un poquito de aceite a nuestro sartén. Súper rojo quedó. Para que no se nos vaya a pegar. Siempre es recomendable el aceite en Sprite porque permite como la dosificación, ¿no? Más... Sí, exacto. Bueno, ya depende de cada persona, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es vertirlo. Ya tenemos nuestro sartén previamente caliente. Y bueno, ahorita vamos a esperar. Si quieres, mientras empezamos a partir el... a picar las fresas, porque esas las vamos a utilizar como la decoración para nuestros... Claro, las quieres como en rodajitas, ¿verdad? Sí, en rodajitas. Oye, y mira que estas fresas están buenísimas y también el plátano que tenemos aquí. Por supuesto, cortesía de nuestros amigos del Mercado Municipal Lomas de la Selva. Ya hemos sido... Tú ya has ido ahí al Mercado Municipal Lomas de la Selva. Y a ver, cuéntanos tu experiencia, porque la verdad es que yo cuando fui dije, está muy limpio. Y bueno, todavía se dan el lujo de tener un piso blanco. Sí, exacto. Yo creo que lo más importante de un mercado es que esté higiénico, ¿no? Que esté limpio y que también dé esa apariencia de higiene. Y lo más importante también es que todas sus frutas y verduras sean de la mejor calidad, que estén frescas. Que son de buena calidad y además que la gente te atiende muy bien. Porque seamos realistas, de repente no falta que encontremos a la señora o al don que están de malas. Ah, sí, claro. Eso es típico. Y que nos atiendan así como... Pero bueno, ahí en el Mercado Municipal Lomas de la Selva, sí, sí nos consta, a mí sí me consta que te atienden de muy buena gana. Oye, y tampoco puede faltar mencionar que nuestros amigos de Milmax Café nos proveen de estos utensilios, el cuchillo, la tabla, todos estos contenedores para que nosotros podamos trabajar aquí el día de hoy. Claro, lo más importante, podemos hacer estas recetas tan saludables. Y bueno, algo importante también es que estamos utilizando el betabel. ¿Y qué es lo que contiene? El betabel contiene mucho hierro, ácido fólico, tiene vitaminas minerales, hierro, fósforo, potasio. ¿Y para qué? Bueno, ¿para qué sirve todo esto? Por ejemplo, sirve para toda la circulación sanguínea del cuerpo. Oye, ¿se considera el betabel como un superalimento? No. No tan así, ¿verdad? Pero sí tiene bastantes propiedades. Claro. Que además también esto que acabas de decir que tiene que ver como para propiedades de la sangre, no sé si has visto, por ejemplo, en redes sociales que empiezan a hacer como la analogía de, el betabel sirve para la sangre. Ah, sí. Que según la forma de la fruta o del vegetal, sirve para lo que se le parezca al corazón. Por ejemplo, la zanahoria que para los ojos, ¿no? Sí. Entonces, ese es el asunto. Bueno, pero todo eso tiene una base, ¿no? Que es dependiendo las propiedades de cada alimento, es a lo que, por ejemplo, se identifica. Por ejemplo, la zanahoria tiene vitamina A que ayuda para, pues, la visión. La vista, ¿no? Exacto. Todavía le falta un poquitín. Sí, le falta. Que vamos a empezar a trabajar con estos que ya hicimos hace ratito. El plátano. El plátano también. ¿Cómo quieres? ¿En rodajas también? Sí, en rodajas. Igual van a ser para la decoración. Ok. Del plátano, haz de cuenta que, ¿cuáles son? Nos comentabas que el plátano tiene mucho potasio. Claro. Tiene potasio. Es que mira, el plátano está tan consistente que, bueno, tiene frío. Oye, mientras platícanos sobre los servicios que brindas tú a la gente que se acerca contigo. Miren, con todo gusto los puedo atender. La verdad es que tengo consultas en línea y también presenciales. Y me pueden contactar por mi Instagram. La verdad es que estaría increíble. Igual, si hacen estas recetas que estamos compartiendo cada semana, que yo vengo todos los lunes, pues las pueden mandar, por ejemplo, con el hashtag de Vida Saludable, los pueden enviar o también a mi Instagram, estaría increíble. ¿Cuáles son los servicios que brindas y qué tipo de gente se puede acercar contigo? Pues en general, cualquier tipo de persona. O sea, adultos, niños, personas que tienen padecimientos como diabetes, hipertensión arterial, cualquier tipo de patología que tenga el paciente. Gente obviamente con... Pérdida de peso, ganancia de peso. Es que esa es una de las cosas que yo siempre hago hincapié, ¿no? Muchas personas por lo general van contigo, se acercan porque quieren bajar de peso. La mayoría es la pérdida de peso. ¿Qué pasa con los que quieren subir de peso? Que también los hay, que también es dificilísimo subir de peso. No, yo la verdad estoy así como en una dieta para subir de peso y mira, no más no puedo. Es que también es complicado, ¿no? El hecho también de hacer una pérdida de peso y ganar igual es complicado, pero bueno, no es imposible. No, claro. Bueno, mientras estamos esperando aquí nuestro cupcake. Esto ya me lo queda. Exacto, vamos, ya tenemos unos listos por cuestiones de tiempo evidentemente. Entonces lo que vamos a hacer es ya con nuestro plátano, lo que vamos a hacer es poner rodajitas alrededor. No se le pone nada encima. Ya tiene la miel, ¿verdad? Pues ya tiene incorporada. Entonces pues ya sería como al gusto de cada persona. Sí. Entonces la verdad es que... Es ya nada más cuestión de creatividad en esto. Exacto. Entonces nos repites mientras tus redes sociales. Estás en Instagram, Zayra Sanz. Zay Sanz. Zay Sanz, que bueno, finalmente ya apareció en las pantallas hace ratito para que estén a las vivas y anoten los datos y se acerquen. La verdad es que sí vale la pena. Mira, aquí estamos viendo en pantalla cómo está quedando. Y ya nada más es cuestión de meterle el tenedor. Ese. ¿Y el que está allá? Mejor. A ver, voy a probar rápido. Sí. Y tú vas a tener que realizar la conducción del programa después de que yo le muerda porque voy a estar... Bueno, así rápido. Y como vieron, pues la verdad es que es una receta muy fácil y muy sencilla. Y estaría increíble que de verdad pues mandaran todas las fotos de las recetas que hemos estado preparando. Oye, no le pusiste nada de azúcar entonces, pero mira, está dulce por el plátano. No, aparte el betabel tiene un sabor dulce, o sea, no es como insípida, entonces también esto nos ayuda muchísimo. El betabel es dulcecito. Zaira, muchísimas gracias. Por nada, un gusto. Pues bueno, ya saben, ya tienen esta propuesta para hacer hot cakes red velvet, muy delicioso. Vámonos a un brevísimo corte. No se despeguen, esto es Vida Saludable.